El libro del profeta Miqueas Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Bazán y en Galat, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No estás siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levante el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, Quiero la parte de mi herencia ahora. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre, que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos, le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, En casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. Y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió. Todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo, no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado.